Este domingo nos toca un tema que lo hemos dividido en 12 grupos, o no, 12 enseñanzas para todo el año. El nombre de estos temas se llama Cristianismo Real. ¿Por qué Cristianismo Real? ¿Por qué hay mucha gente hoy cristiana pero que no se parecen a Jesús? Hay gente que va a las iglesias donde se adora el nombre de Jesús. En el aviso dicen que es de Jesús. Y la gente va a esas iglesias a buscar a Jesús. Pero esas personas no se parecen a Jesús. Debe ser que hay algo que no está bien en el cristianismo. El cristianismo es entrar por una puerta estrecha. Y por un camino muy angosto. El cristianismo moderno se ha ocupado de quitarle la puerta y abrir todo un boquete para que todo el mundo entre. Y con la capacidad y conocimiento de los predicadores. Han creado bulldozer o grandes, ¿cómo se dice? Sí, bulldozer. Para abrir el camino hasta que todo quepa. Pero dígale a quien está a su lado, el camino es angosto. Pero dígale a quien está a su lado, el camino es angosto. No todo cabe. No todo cabe. Dígale así de ladito, diga en inglés, squeeze. Tell the person that's beside you, squeeze. Ya, ya, le toca. Squeeze through. Le toca bajar barriguita, hacer una cantidad de cositas para que quepa. You have to be thinner and you have to make things smaller so that you're able to walk through. Pero eso así metiendo de todo, que todo cabe porque hay que salvar al mundo. When we tend to just fit everything through because we have to save the world. Con el cuento de salvar al mundo estamos perdiendo la iglesia. With a story about saving the world, we're losing the church itself. Y obviamente hay que salvar al mundo. And obviously we have to save the world. Pero preservando el cristianismo real que Jesús vino a traer. But we have to preserve the real Christianity that God wants to bring. Okay. Muchos cristianos nacidos de nuevo. Many Christians that were born again. Reciben los beneficios de la cruz. They receive the benefits from the cross. Echan raíces en la iglesia. They throw roots in the church. Se establecen dentro de ella. They establish themselves inside the church. Pero sus corazones no siempre están afirmados en el amor de Jesús. But their hearts are not always firm with the love of Jesus. No es que no se sientan amados. It's not about them not feeling loved. Todos nos sentimos amados por Jesús. We all feel loved by Jesus. Es que el amor de Jesús no está dentro de nosotros. It's that the love of Jesus is not within us. Y terminamos adorando a lo que Jesús nos da más que a Él mismo. And then we end up worshiping something that Jesus gives more than Himself. Un verdadero cristiano debe desarrollar el amor de Dios dentro de su corazón. A real Christian must develop the love of Jesus within. Si tú luchas contra el pecado. If you're fighting against sin. Debes cambiar ese espacio del pecado por el amor de Cristo. You must change that space that you have of sin for the love of Jesus. Todas tus debilidades solo están gritando que necesitan que Jesús llegue de esos vacíos. All your weaknesses are just screaming so that Jesus can fill all those empty spaces. En nuestro tema número 5 de cristianismo real. And with our topic number 5 of real Christianity. Dígase a lo que está a su lado. Tell the person that's beside you. Dígalos. Dale la mano que se están hundiendo. Give them their hand because they're sinking. Dígase a lo que está a su lado. No, no. Si te encanta. Ven. Dale la mano que se están hundiendo. Give them their hand because they're sinking. Ok. Cuando usted ama a alguien. When you love someone. Usted yo también lo hago así. You and I also do the same. Uno se ocupa del corazón de esa otra persona. You occupy yourself of taking care of the heart of that person. Es por eso que una relación real con Jesús. This is why a real relationship with Jesus. Se mide por el nivel de responsabilidad que tú muestras por lo que Jesús ama. It is measured by the level of responsibility that you have to show for what Jesus loves. Yo puedo decirle a mi esposa que la amo cuando más necesito de ella. I can tell my wife that I love her so much when I need her the most. Pero ella se siente amada cuando yo me intereso por lo que a ella le interesa. But she feels love when I'm interested in what it interests her. El amor se mide por el nivel de responsabilidad por aquello que Jesús ama. Love is measured by the level of responsibility for what Jesus loves. Y escúchame en este cristianismo moderno. And listen to me in this modern Christianity. Hemos llegado a tal abismo de perdición. Que nos dicen que Jesús vino y es que hacernos ricos. Que dicen que Jesús vino para hacernos ricos. Cuando el gran problema del hombre no es su falta de dinero, sino su falta de espíritu. Cuando el problema del hombre no es su falta de dinero, sino su falta de espíritu. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Why did Jesus come to earth? Lucas 19.10 lo describe así. Luke 19.10 describes in such a way. Ok. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos leerlo en inglés que está bien corto. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Jesús vino a buscar y a salvar lo que al Padre se le había extraviado. Jesús vino y Él vino a buscar lo que se había perdido al Padre. Escúchame, cuando Jesús te halló a ti. La Biblia dice que hubo gozo en el cielo por tu salvación. La Biblia dice que hubo gozo en el cielo por tu salvación. Pues ese hijo, esa hija que estaba perdido fue hallado. Cuando ese hijo o esa hija que estaba perdido fue hallado. Sorry, ese hijo o esa hija que fue perdido fue hallado. Tú pensarás que tu cristianismo fue una decisión tuya por una filosofía con la que estás de acuerdo. Pero no es así. Dios te llevaba entre ceja y ceja. Desde el vientre de tu madre te ha estado buscando. Tu embrión lo vieron sus ojos. Y si haces memoria de una forma espiritual descubrirías que siempre te ha estado siguiendo porque te ama. Ese Jesús que te ha rescatado. Ha hecho todo tipo de provisión para darte la seguridad de que un día llegarás a la casa del Padre. ¿Cuánto esperan llegar a la casa del Padre? ¿Cuánto esperan llegar a la casa del Padre? Ok, ¿cuántos tienen boletos para la casa del Padre? Hay gente que compra boletos para Miami pero no compran boletos para la casa del Padre. Mi sueño es estar algún día en Mónaco bronceándome. El sueño de un hijo de Dios es un día estar en la casa del Papá porque allá habrá todo, todo lo que tú requieres. Escúchame. Antes del Padre enviarte a recoger porque Él te va a mandar a recoger. La religión te dice que tú tienes que encontrar el camino y llegar hasta allá. Pero papá te manda a decir una razón hoy. Yo te encontré para salvarte. Yo te mando a recoger cuando Él te quiere tener aquí. O mando ángeles o mando a Jesús desde los cielos para que te reúnas con toda la familia. ¿Quién digo bien? Ese es el plan que Dios tiene. Dios espera que nuestro corazón esté agradecido con Él. Y que ese corazón demuestre esa gratitud. Saliendo a salvar a otros que también requieren la paz que tú has recibido. La venida de Jesús hace dos mil años tenía doble función. Diga conmigo buscar y salvar. Diga, diga buscar y salvar. Durante tres años y medio se dedicó a buscar. Anduvo en las calles buscando personas necesitadas. Por eso iba poco a las sinagogas y al templo. Porque cuando usted tiene que buscar algo, tiene que ir a ver dónde está. Eso me hizo acordar de un chiste malo, Alanita. No se ría porque usted, cuando yo digo malo es porque viene de parte mía. Yo también tengo chistes buenos. This reminds me of a bad joke and I don't always say bad jokes, I sometimes say good jokes. ¿Qué chiste es este? No sirve de ilustración. No es un chiste, es una tontería, pero no va a ser. No es realmente un chiste, es solo algo que tengo que decir. Había un tipo en una esquina. Buscando. He was searching. Una, una, algo. He was searching for something. Y le dijo a un amigo, ¿qué estás buscando? Y le dijo, ¿qué estás buscando? Y le dijo, se me cayó la argolla y no la encuentro. He said, my ring fell and I don't know where it is. Con esta oscuridad no veo nada y no alcanzo a saber dónde está. And with this darkness, I don't see anything, I can't find it. Y le dijo el otro, ¿y para qué lo estás buscando aquí? ¿Por qué no lo buscamos en la otra esquina? ¿Qué es así en luz? And then the friends say, why are you looking for here that it's dark? Why don't you look it to the other corner where there's light? Más o menos eso es lo que quiere hacer el evangélico corriente. Venirse a la esquina donde hay luz, sabiendo que lo perdido está en la esquina que está oscura. Apúntele al que está a su lado con el dedo. Así, 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 no, así, con cara de suegro, así. Y dígale. Despierte, papito. Jesús anduvo en las calles buscando lo que a papá se le había perdido. Es decir, Jesús se levantaba y oraba. Y a la calle. Diga conmigo a la calle. ¿Dónde está lo que papá quiere salvar? Y salía con todos los códigos espirituales para encontrar la gente que papá había determinado para salvación. Jesús vino a buscar y a salvar. Jesús vino a buscar y a salvar. Esa salvación vino por su muerte en la cruz del Calvario. Esa salvación vino por su muerte en la cruz del Calvario. Esta salvación es para todo el que cree. Esa salvación es para todos los que creen. Hoy tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Hoy tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Él está esperando que su cuerpo vuelva a las calles a seguir buscando lo que papá aún no ha podido encontrar. Él está esperando para que su cuerpo vuelva a las calles a encontrar lo que su padre no ha podido encontrar. La salvación está dada por Dios. La salvación está dada por Dios. Pero hay que salir a entregarla. Pero tenemos que ir a dar. No se trata solo de una obligación de gratitud a Dios. No es una obligación de gratitud a Dios. Sino que debe ser un acto lógico de fervor pasional de alguien que ha sido salvado por Cristo. Si yo entiendo lo que Jesús hizo con mi vida, yo no puedo quedarme callado. Lastimosamente la iglesia moderna se ha enfocado en las ambiciones personales de cada miembro. Y ha perdido, ha olvidado la pasión salvadora que Jesús vino a imprimirle a aquellos que salvaron. El grave problema se hace más grande. Cuando estamos en una sociedad rodeada de personas que se están hundiendo. Algunos hundidos en su soledad. Otros desesperados en su angustia. Se hunden ellos y se le hunden sus generaciones. Mientras la iglesia sigue haciendo actividades finas que no salvan a nadie. Actitudes como estas. Son las que han convertido al cristianismo real en un cristianismo falso. Escúchame, lo más triste no es eso. Lo más triste es que ese cristianismo falso posee la verdad. Tiene la verdad. Pero no le sirve para nada a los propósitos de Dios. Es por eso nuestro tema de hoy. Dime una vez más al que está a tu lado. Dale la mano que se están hundiendo. Dígaselo con pasión. No estamos en la misa. Dígale, dale la mano que se están hundiendo. Escúchame, se vaya hasta pegarle su jaloncito. Dale la mano que se están hundiendo. Por eso hoy queremos entrar en unas características claves de lo que es un verdadero discípulo de Jesús. Un verdadero hijo de Dios. Alguien que lleva adentro su espíritu. Todas estas características se reúnen en una sola identidad. Amor. Si no hay amor, tu religión es vacía. Y le da asco a Dios como me da asco a mí. Encuentra la palabra. Porque sin amor, esta es una religión peor que el mundo. Porque hay gente en el mundo que sabe más amar a sus compinches que nosotros a nuestros hermanos. Porque hay gente desde el mundo que saben que amar a sus hermanos más que nosotros que amar a sus hermanos y hermanas más. Una pregunta. Hazla al que está a tu lado. Dile, ¿creyente o discípulo? Dile, ¿creyente o discípulo? ¿Es que yo soy un creyente? Soy un creyente. Despacio con esa palabra, pequeño. Jesús dijo que aún los demonios creen y tiemblan. Jesús dijo que incluso los demonios creen y tremble pero no se van al cielo. Pero no se van al cielo. Ni son hijos de Dios. Ni pueden salvarse. Usted puede creer y temblar e ir al infierno. Usted puede creer y tremble y todavía ir al infierno. Claro, hay algunos cristianos que no llegan ni al nivel de demonio. Pero, claro, hay algunos cristianos que no llegan ni al nivel de demonio. Algunos porque ni creen y otros porque creen pero jamás le tiemblan ante Dios. ¿Cuál es la diferencia? Tú tienes que creer. Tú tienes que temblar y actuar. Los demonios no pueden actuar. Tú tienes que actuar como un hijo de Dios para ser un verdadero discípulo de Cristo. No puedes seguir acumulando conocimiento bíblico sin hacer nada para aquel que te ha salvado. Si lo que quieres es un título del que más sabe cómpratelo. En internet lo venden títulos de doctores en divinidad a mil dólares. Si quieres un título entonces compártelo en internet. Están en sale por mil dólares. Esto se requiere de desarrollarnos para que Dios nos use. son muchas la forma de distinguir un verdadero cristiano. Pero hoy quiero tocar tres específicas. Juan 8 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero creyente un verdadero discípulo de Jesús permanece en la palabra. Un verdadero discípulo de Jesús permanece en la palabra. Diga conmigo permanecer. Diga permanecer. Tú vienes aquí y recibes una palabra. La clave no es si la recibes. La clave es qué pasa con esa palabra después de que pasas esa puerta. Cómo afecta tu vida. Si no te afecta no sólo sales igual sino que sales más culpable que como entraste. porque tú y yo seremos juzgados por la palabra que hemos recibido. Así que yo lo puedo decir cuando yo estoy predicando yo estoy dándole argumentos a Dios para que te juzgue. Como a mí cuando Dios me revela la Biblia me está dando argumentos para juzgarme a mí. En las áreas en que Dios me trae revelación yo no puedo decirle mañana yo no sabía. Dios me va a decir caballero usted cada domingo se paraba allá y la gente decía esa palabra donde salió era yo que la daba. Yo esperaba que usted la viviera primero caballero. Pero eso mismo va a pasar contigo. A ti te van a pedir de acuerdo a la palabra que recibes. Espero que no empiecen a pedirme que predique siempre la parábola del Hijo Pródigo y nada más para que no haya mucho de qué juzgarles. Espero que no pidan una palabra más suave para esperar que no tengan más palabra con que juzgarles. Serás juzgado por esa palabra pero también serás potencializado por esa palabra. Esa palabra desarrolla en tu interior la plenitud de Cristo y de ser un evangélico normal que se siente en una iglesia a escuchar un domingo esa palabra te puede convertir en un instrumento del amor de Dios para salvar millones de personas permanece en la palabra la que recibas métele a tu corazón y que se vuelva vida olvídate de tu mente Dios no te necesita con gran conocimiento Dios te requiere con gran efectividad espiritual diga que está a su lado permanezca en la palabra han visto gente que comienza bien y a los 15 días ya bajan o al mes radiografía sencillo no permaneces debes permanecer escúchame un lento un lento que permanece llega más lejos que un veloz que se sienta a descansar que una persona está a su lado camínele pues así con cariño camínele pues camínele pues dígale otra característica de un verdadero cristiano y discípulo de Jesús Juan 13 35 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais el pescadito en vuestro carro no, no, no en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros definitivamente el amor es lo que demuestra el Dios que lleva dentro si tú no eres capaz de amar a quien ves es porque no estás amando al Dios que no puede ver cuando tú logras ver al Dios invisible que vive en tu interior amar a tus enemigos se vuelve algo relativamente sencillo porque en vez de ver al enemigo está viendo al que lo creó que es el mismo que habita en tu corazón necesitamos evaluar el nivel de amor que hay en nuestro corazón no te estoy hablando del amor por ti mismo ni el amor por tus hijos y tu familia esa es una cosa lógica son parte tuya te estoy hablando de amar lo que Jesús ama a quien Jesús ama cuando el amor de Dios está dentro de ti tu enemigo se vuelve alguien amoroso porque sabes que Jesús lo ama pero necesitamos desarrollar ese amor como cristianos yo no quiero hacer el ridículo espiritual comunidad cristiana de amor que tal ese nombre tan lindo sin amor seríamos un circo espiritual el que está a su lado tienes que amar el que está a su lado también lo está mirando y dice pero es que yo no siento ese amor eh viejito eso no es de sentimiento el amor de Dios ya ha sido derramado en tu corazón por el espíritu que has recibido Juan 15 8 en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos un verdadero cristiano le da fruto a su señor vive con el compromiso de fructificar no vive pensando en almacenar para él sino en cómo darle fruto al que lo salvó escúchame para ti será irreal lo que te digo pero ese es el verdadero cristianismo tú serás un real discípulo de Jesús cuando tenga más pasión por un alma que por el carro que quieres comprar cuando seas capaz de derramar una lágrima por alguien que no conoces y está afuera en vez de derramarla por tus propios deseos humanos y materialistas escúchame hay un texto que me llena a mí de mucha responsabilidad dice que Dios recoge donde no sembró como así usted iría a recoger donde no sembró no, uno recoge donde ha sembrado pero Dios dice yo recojo donde no sembré es porque hay terrenos que ya tienen el aliento de vida de él y él lo va a juzgar Dios va a recoger donde no sembró pensando en aquellos que no le conocen pero que disfrutaron de la vida que es él ya le explico por qué puedes traducir ellos disfrutan de la vida que es Cristo mire lo que dice Juan la vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres cuando un bebé nace Jesús espera recoger porque le quitaron un pedazo de su vida y se la pusieron a ese pequeño feto esa semilla traía adentro la misma información genética de Jesús si ese bebé se pierde en el mundo igual tenía la semilla adentro pero si a ese bebé le enseñan a amar a Dios lo levantan como una generación que le pertenece a Cristo en su momento recibe a Jesús recibe el Espíritu Santo ese bebé que se perdió según la versión primera ese mismo puede llegar a crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo así que Dios no lo va a juzgar por lo que hizo sino por no haber desarrollado lo que tenía adentro ahora Dios juzga donde no sembró Dios recoge donde no sembró si recoge donde no sembró ¿qué hará en nosotros que ha sembrado tanto? yo creo que Jesús todos los días nos mira y dice a ver qué va a dar hoy a ver qué va a dar hoy así que Jesús está esperando que tú desfruto fruto de santidad fruto del Espíritu Santo es decir el carácter de Cristo tú no puedes llegar a viejo y morirte con ese mismo carácter podrido que tienes doctor usted me está ofendiendo no estoy ofendiendo el ego tuyo pero a ti no a ti yo te amo pero tú tienes que cambiar tienes que darle fruto a Cristo yo no me imagino que Saulo de Tarso se convierta y después de 40 años siga siendo el mismo tipo con el mismo corazón dañido para matar a otro y hay que dar fruto con almas para Cristo no me respondas ¿cuánta gente se ha salvado del infierno por ti no más cosas religiosas ahora que salva el Señor no 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 Dios ya hizo la provisión pero usted el Salvador usted el que lleva la palabra de salvación ¿cuánta gente está registrada en el cielo por ti? ¿cuántas familias gozan de paz porque tú fuiste el metido evangélico que se les metió hasta que le dio la palabra? ¿cuántos niños podrían decir gracias a este evangélico yo tengo un hogar estable todavía? levante su manito diga conmigo yo quiero ser tu discípulo yo quiero ser tu discípulo yo quiero ser tu discípulo Señor quiero llegar a otro nivel enséñame a ser tu discípulo ¿qué queremos? ¿qué tal si seguimos el ejemplo de Jesús? mire cómo se describe en el libro de los hechos la vida de Jesús hechos 10 38 al 43 como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos de este o sea de él dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre Jesús fue ungido para bendecir a la gente note que no fue bendecido para hacerse rico no fue bendecido para tener todos los caprichos que él tuviese Jesús vino a la tierra bendecido para bendecir a los hombres y murió y resucitó y cuando resucitó encomendó a los que debieron resucitado que fueran y llevasen el mensaje a otros la vida de Jesús en los días de su carne fue una vida de amor y de servicio a los más necesitados vemos algunos ejemplos si o no podemos ver muchos pero veamos un poquito de ejemplos ¿les parece bien? ¿se acuerdan ustedes de aquel Felipe? Felipe le hablaron de Jesús y cuando le hablaron de Jesús dijo él podrá salir algo bueno de Nazaret de Galilea y entonces él que habló mal de Jesús dijo pues vamos a verlo y él que había hablado mal de Jesús se encuentra con alguien con un amor más grande que el desprecio que Felipe le tuvo Felipe lo despreció pero sabe que hizo Jesús cuando lo vio lo exaltó y aquí un judío en el cual no hay engaño no es que Jesús no supiera lo que había dicho Felipe de él porque cuando él le pregunta tú de dónde me conoces Jesús Jesús le dice cuando estaba debajo de la higuera hablando de mí yo te vi pero mírame Felipe tú puedes pensar de mí lo que quieres y decir de mí lo que quieras pero jamás alterarás el amor que yo tengo que el Padre te ha mandado entregar conmigo pero todas las deficiencias de Felipe no califica para el reino yo me imagino que algún ángel le dijo pero ese tipo para qué se está hablando mal de ti me imagino que Jesús mira al ángel y le dice déjalo que me siga que las dudas se las arreglo en el camino yo sé pero si ni cree en ti te apuesto a que soy capaz de hacer que dé la vida por mí ¿cómo lo pueden lograr? si logro amarlo su corazón será mío Jesús es capaz de amar hasta aquellos que lo desprecian y Jesús mismo tiene una fe poderosa en la gente él sabe que de un Felipe puede salir un discípulo capaz de entregarlo todo por su padre más ejemplos el endemoniado como decía un amigo de nosotros ganadero no ganareno el endemoniado gadareno el endemoniado gadareno todos conocen la historia del endemoniado gadareno un hombre que andaba desnudo y lo amarraban con cadenas y rompían las cadenas vivía en el cementerio imagínese la condición en que el diablo lo tenía cuando Jesús se encuentra con este hombre Jesús no pierde tiempo pensando la condición caótica en que ese hombre está me imagino que Jesús lo vio y dijo wow esto está perdido este pobre tipo y vuelve el mismo ángel que yo pongo allá al lado y le dice el ángel salgamos de aquí que este huele a puro demonio y Jesús le dijo espérate espérate que tal si empezamos por echarle los demonios a ver que pasa sin esos demonios le quitaremos el motor que lo ha llevado hasta el abismo donde está y Jesús le echó fuera a los demonios los mandó a un hato de cerdos y sabe que dijo la gente se enojó porque Jesús fue el culpable que se mataran esos cerdos porque hay gente que ama más los cerdos que tienen en su casa que las almas que Jesús quiere salvar no, no, no tienes que decir amén diga algo o enojece conmigo diga alguna cosa pero eso a Dios se le está hablando pastor que no me toquen mis cerdos yo tengo que trabajar tengo una casa por pagar tengo que tener una familia adecuada yo tengo que hacer esto yo tengo deja de cuidar cerdo y vete a salvar almas que si salvas almas verás que muchos de los cerdos que tienes no los necesitarás nunca más porque el cielo siempre se ocupará de proveer a aquellos que son fieles al llamamiento del amor de Dios Jesús le echó los demonios y después de echárselos ¿sabes que hizo Jesús? se aseguró que este hombre hiciera lo que él esperaba le dijo vete a tu pueblo y dile a la gente lo que te acaba de pasar señor que yo quiero seguirte le dijo el demoniado y tú lo que quieres es seguir mi religión ¿por qué no te vas a tu pueblo y salvas gente? es la forma de seguirme verdaderamente tú quieres estar conmigo en la fiesta de los milagros con la gente ¿por qué no te vas a tu pueblo y armas fiesta en el cielo con las almas que se van a arrepentir por tu testimonio? todos preferimos ser cristianos el domingo en la iglesia y Jesús no necesita más el lunes en el trabajo y dale un aplauso al Señor que Dios está hablando nosotras dale fuerte ese aplauso cambiamos de cambiamos de personaje o qué sí, cambiamos ¿qué tal mujeres? dos mujeres la mujer samaritana que tenía cinco maridos y el que tenía no era el marido y la mujer adúltera que fue sorprendida en el mismo caso el adulterio o sea que la cogieron sin baby doll la agarraron y la pillaron y Jesús las tiene al frente sabe que a Jesús le importó un pito el pecado de esas mujeres porque Él sabe que Él tiene el remedio para esa cosa llamada pecado el problema es cómo enamoro a esas mujeres de mi visión cómo las rescato del vacío en el que viven que las hace mendigas de cualquier hombre a todas les perdono los pecados pero sabe que a Jesús no le importó nada el barro que le podía salpicar por estar en contacto con mujeres pecaminosas con la samaritana le dijo a los discípulos va a ser para el pueblo y déjenme solo yo me imagino por ejemplo a Tomás que era bien incrédulo y me imagino a Tomás Tomás nos envió para ir y luego quedó solo Señor yo creo que Tú no vas a hacer nada malo pero guarde el testimonio que amó mal todos que amá el Evangelio no mal está el Evangelio si a esa mujer no se le salva y se le saca del hueco en el que está porque si no tendrá siete, ocho, nueve y diez maridos de aquí en adelante pero Jesús no le alcahueteó no le toleró el pecado le hizo una radiografía de su vida y la mandó a que cambiara su vida y en el caso de la mujer adultera le dijo no te condenan los hombres yo tampoco te condeno vete y no peques más este es el momento para que cambies tu vida este es el momento para que reinicies note que Jesús no le quiso hacer una sanidad interior a la mujer porque no le hizo sanidad interior cuántos vacíos tendría esa mujer para haber terminado con un amante Jesús no le hizo la sanidad interior para que esa mujer tuviese que buscarlo toda la vida hasta que él pueda ser transfigurado en ella muchas de tus debilidades y de tu vacío Dios los sostiene y los tolera porque es la única forma que tú le sigas buscando a estas mujeres Jesús las amó las confrontó con su pecado y las salvó con misericordia seguimos ¿qué tal dos personajes? los leprosos y la mujer del flujo de sangre estas personas eran echadas fuera de la ciudad leprosos porque contaminaban y traían la lepra a otros y la mujer del flujo de sangre porque se consideraba inmunda una mujer que estaba menstruando mucho más una mujer que continuamente le fluía sangre escúchame a Jesús no le dio asco de ninguno de los dos no crea que Jesús dijo hey momentico párense ahí Pedro los guantes los guantes hay que protegerse hermano hay que protegerse Peter give me some gloves because I have to protect myself from them no 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 Jesús no tiene tiempo para ascos Jesús necesita salvar gente todavía no ha habido un ser humano que le dé asco a Jesús sin importar el pecado la condición a donde haya caído Jesús está listo para abrazarlo y darle amor porque escúchame cuando Jesús abraza a alguien la maldad del malo no se le pasa a Cristo sino el amor de él llena al otro de vida todo el asco que tú le tienes a los pecadores debe ser porque te da miedo interno de compartirles lo que llevas tú adentro porque cuando estás lleno de amor tú solo sabes que va a salir de ti lo que tiene dentro Jesús los amó y les dio valor ellos no valían nada para la sociedad ni para la religión montada con la ley divina Jesús los amó no por lo que eran sino por lo que el Padre podría ser en ese par de personas ese leproso puede ser un testimonio poderoso del amor de Dios esa mujer de flujo de sangre salva a los hijos cuando sepan que yo le quité lo que por años la estaba congojando viera lo que Jesús hizo por ella ¿ustedes se imagina la felicidad del esposo de esa mujer? que por ley judía el hombre no se podía ni acercar a ella cuando la mujer llegó a la casa échate para allá échate para allá que yo que me mantengo bien acelerado de revoluciones échate para allá que esto no puede ser y le dice la mujer te tengo una noticia ¿qué pasó? ¿ahora qué te pasó? ¿cuál es el problema de hoy? ¿qué pasó ahora? ¿qué pasó ahora? me encontré un hombre ¿qué? un hombre ¿con qué me estás engañando con otro? a ver si a ese hombre que viste en la calle supo lo que llevas allá adentro cuando ese hombre sepa que tienes un flujo de sangre por años te va a despreciar porque el único tonto que te aguanta soy yo y la mujer le dijo no es así el hombre que me encontré supo de mi flujo de sangre ¿quién es ese cochino? no es cochino alguien tan limpio que me amó a pesar del flujo de sangre y te ama tanto que te mandó un regalo ¿qué me mandó? cabine por la habitación yo le cuento y esa noche hubo fiesta en esa casa gracias a Jesús déle fuerte aplauso al Señor Jesucristo ¿vamos con otro ejemplo? tengo 420 ejemplos listos para hoy ok vamos a resumirlo vamos con el último Saulo de Tarso Saulo 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 era un perseguidor este ya no era un hombre despreciado por la sociedad este era un hombre muy importante un hombre preparado para suceder a Gamaliel el hombre más ilustre de su época era un maestro en cuanto a la ley judía y en cuanto a la ciencia griega era un filósofo se estaba hablando de un tipo lo máximo pues en Alcurnia lo máximo Jesús se lo encontró Jesús lo andaba buscando ¿sabe qué había hecho este hombre? este hombre ayudó en la muerte de Esteban el primero que le mataron a Jesús se llamaba Esteban y cuando lo vio a él dice que él cuidaba la ropa y consentía con la muerte de Esteban Jesús me imagino que el ángel le dijo mire ese que está allá ese tal Saulo de Tarso es el que está ordenando que lo apedren y Jesús le dijo al ángel espérate que yo arreglo con él ese chiquitín porque era bajito ese chiquitín va a saber lo que es encontrarse conmigo ahora y el ángel le dijo ese Jesús acábalo y destruyelo para que aprenda y todos los días el ángel le decía aquí hubo el tal Saulo ¿cuándo lo vamos a agarrar pues? y el ángel le dijo Jesús ¿cuándo lo vamos dígame yo con esta espada que mantengo aquí yo lo parto en dos de una vez tranquilo ángel ángel con espíritu de Pedro espérate a ver cuando un día Jesús le dijo al ángel camine que lo vamos a pillar que va para Damasco ahí lo cogemos en la calle pero va con un montón de gente porque este era muy importante va con una cantidad de soldados llamamos un escuadrón de ángeles deja de ser así que esto es un problema entre él y yo va con un montón de gente está persiguiendo a los cristianos le dice Jesús al ángel no, no me está persiguiendo a mí ese es un problema entre él y yo y el ángel le dijo ¿cómo hacemos? le entro yo primero usted que decía ya que yo solo puedo hacer las cosas tranquilo y entonces viene y lo deja ciego y lo tira al piso y me imagino que el ángel le dijo eso señor lo mismo que le hicieron a Sansón ahí ciego ahora aproveche no, no, no sorpresa Jesús se le aparece y le dice Saulo ¿por qué me persigues? Jesús apareció en frente de él y le dijo Saulo ¿por qué me sigues? y le dice una frase dura cosa te es dar cosas o patadas contra un aguijón es muy cruel darle patadas a un aguijón a algo que te está doliendo y el ángel dijo uy aguijón ahí es donde lo va a pulverizar y el ángel le decía Saulo no sabe con quién se metió no sabe con quién se metió y Jesús le dice al ángel usted cacha así vaya para la nube hombre estrella y Jesús dice al ángel be quiet just go away y entonces Jesús le dice que lo va a salvar y todo el odio que tenía Saulo por los creyentes no pudo superar el amor de Cristo por él Jesús fue perseguido por él pero nunca despertó en Jesús ni furia ni juicio por él por el contrario lo llenó de misericordia y le dijo don Saulo a usted le gusta perseguir gente yo me voy a vengar de usted de una forma muy bella le voy a dar mi mismo amor para que aguante cuando lo persigan a usted y le dijo el ángel qué pasó qué le va a hacer instrumento útil me es este y va a saber lo que es sufrir y padecer por mi nombre instrumento y va a saber lo que es sufrir y padecer por mi nombre Jesús no lo iba a hacer sufrir le iba a dar un corazón capaz de sufrir en amor por aquel que lo perdonó Jesús salvó todo tipo de personas pero sabe qué dice Lucas 15 2 los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come Jesús siempre anduvo entre pecadores y gente del común Jesús siempre prefirió a los necesitados y a los descartados por la religión escúchame y a mi Dios me ha dado una palabra muy poderosa yo no sé si a usted le va a parecer bueno o malo pero a Dios le ha parecido bueno vamos a salvar prostitutas drogadictos gente perdida en el más horrible pecado entrarán por esa puerta y muchos darán más fruto que los santos que se sientan hoy den un aplauso al Señor den un aplauso al Señor estos son apenas algunos ejemplos de la vida terrenal de Jesús podríamos añadirle miles de nombres millones de nombres gente como ellos y peores que ellos hombres y mujeres que a través de la historia hemos encontrado en Jesús el amor que nadie nos ha dado Jesús nos ha amado más allá de nuestros defectos y de nuestro pecado y debemos unirnos a ese grupo de hombres y mujeres que el amor de Cristo ha cambiado a mi Jesús no me cautivó con sus doctrinas ni con la teología a mi Jesús me cautivó por amarme cuando todos me despreciaron y allí en todo esto está la iglesia la iglesia nos proporciona beneficios pero no podemos congregarnos por los beneficios que recibimos de una iglesia debemos ir a una iglesia porque es el lugar que Dios ha escogido para madurar el amor que Él ha puesto en nuestro corazón y además para adiestrarnos para que ganemos las almas que Dios quiere salvar no vamos a la iglesia porque se encuentra cerca de nuestra casa porque está a dos minutos del subway tampoco porque tenemos buenos parqueaderos o el salón es demasiado cómodo no vamos a una iglesia porque un amigo nos habló bien de ella o del pastor no vamos a la iglesia porque somos emigrantes y allí encontramos indios como nosotros y tomamos café con ellos no podemos ver la iglesia de esa manera egoísta y superficial la iglesia tiene unos objetivos mayores y más grandes vamos a una iglesia y estamos comprometidos con ella pues es el lugar de donde podemos servir a Dios de una manera efectiva en el propósito de salvar al mundo vamos a una iglesia porque estamos comprometidos con lo que Dios quiere hacer que es salvar hombres tal vez tú pensarás no eso no es tan real pastor uno va a la iglesia porque le gusta esa es la radiografía de un cristianismo irreal y egoísta lo verdaderamente real es venir a una iglesia para prepararnos para hacer lo que Jesús quiere que hagamos el cristianismo superficial de hoy es practicado en hombres que buscan la conveniencia personal porque todo lo que tienen como Dios se llama comodidad un cristianismo que te da todo cómodo y que te ayuda a tus deseos de comodidad pero ese no es el cristianismo de Jesús Jesús nunca buscó nada cómodo ni le prometió a ninguna de las personas que salvó que iban a estar cómodos escúchame esto para que despiertes de una vez el cristianismo real exige decisiones audaces audaces fuertes sin medida valientes el cristianismo real combate tu comodidad y te empuja a hacer retos que tú nunca podrás cumplir para que tengas que depender del poder de aquel que te ha salvado el cristianismo superficial no quiere destruir sus estructuras mentales sus estructuras mentales ni las estructuras culturales y religiosas porque sería un atentado al orgullo de la identidad humana pero el mismo Jesús que te tiende la mano para salvarte tiene como meta tomar tu ego y llevarlo a la cruz hasta que quede sin vida y levante la mano a alguno y diga Señor ayúdame a entender esto Dios necesita una iglesia dispuesta a todo una iglesia dispuesta a todo no para obtenerlo de todos sino dispuesta a todo para salvarlos a todos den un aplauso al Señor eso es lo que Jesús espera en su iglesia vamos a poner un ejemplo rápido ¿qué haría usted si va por un campo y vea un niño indefenso que se está hundiendo en un lodazal ¿qué haría usted? ese niño está jugando con el barro porque él no sabe la dimensión del peligro en el que está él hace muñequitos de barro sin percibir que con cada movimiento se hunde más posibilidades usted me va a ayudar que son tan inteligentes me ayudan a saber cómo sacamos ese niño de ahí o no yo necesito ayuda para acar al muchacho allá ok vamos a opciones primero ¿qué tal si te tiras al lodo para que el niño no se sienta solo y abandonado? lo harías de buen corazón pero sabes cuál sería el resultado se hunde el niño y te hundes tú en ese caso tú pasarías de ser un salvador de un niño para ser el culpable de la muerte de alguien que tú pudiste haber salvado ¿qué significa eso? que hay gente que ve a otro en pecado y clavan al pecado con el otro estoy como aburridito voy a tomar una fría pero compranme un 24 hasta que llegue el cristiano y el otro temiendo ¿qué hace por acá en el beer store? no, no, no ¿qué llevas ahí? voy a ser sincero estoy más aburrido que un diablo hermano voy a hacerme una carnita y tomo estas cervecitas que estoy hoy estoy como dice el pastor de Maranata burridito hermano y el otro le dice ¿y te vas a tomar el 24? usted sabe que yo estoy con usted en todas compremos otra 24 y dupliquemos la carne y caminamos el que iba con la 24 y va rumbo a la muerte ahora usted muere con él usted será culpable de su muerte de la suya porque usted tomó su decisión pero a usted le cobran la muerte del otro porque Dios lo puso al frente de ese beer store no hay que comprar cerveza y no hay que salvar al bandido que iba saliendo seguimos con otra opción del niño en el fango segunda opción tú eres muy inteligente dice yo ahí no me tiro porque yo soy muy santo yo no me encochino con el pecado le dices al niño extienda la manito más y usted en la medida que el niño se extiende usted también se acerca pero cada vez te acercas más al fango cada vez te acercas más al fango aquí estoy aquí estoy yo de aquí no paso aleluya santo el Señor extiende la mano extiende la mano pero al estar al borde en un pequeño movimiento del viento pierdes el equilibrio y sabes donde caes al hueco por haber estado al borde porque cuando estás al borde del pecado vas para allá que vas la única que usted no caiga en el pecado es que usted le huya donde está la línea de mi permisión hasta donde puedo hasta allí yo voy a correr a esa orilla le corro porque no me quiero caer y porque sé que dentro de mí hay otro niño con ganas de barro ¿cuánto dicen mejor le corro a este asunto? pero que mira no te me alejes de lejitos puedo hacer un plan para salvarte de cerquita me matas tú y te mato yo sabe cuando usted le pasa la mano a alguien en un desespero nunca vaya a hacer esto con alguien que se esté ahogando que está ahogando ahí salta y con la boca llena no le dé la mano porque en el desespero lo jala usted y no lo deja reaccionar y lo hunde hasta usted lo dejó ahogar no asegúrese que usted esté bien para poder ayudar a otro que esté mal si te dejas jalar por la mano de él tu imprudencia no lo salva él y te mata a ti por imprudente basado en estas opciones pensemos en algo más te irías y dejarías el niño en el barro que se muriera yo sé que usted está que se hunde pero el pastor bien dijo tirarme no puedo y acercarme es peligroso así que requiente impasse yo como que me voy olvídese mejor que digan aquí corrió y no aquí cayó sí o qué ok tú te vas y lo dejas que muera sabes nunca más tendría paz todas las noches te acostarías y verías el rostro de ese niño diciéndote ayúdeme te sentarías a comer en tu lujosa mesa y en el platito de sopa verías la carita ayúdeme ayúdeme tu hijo cumpliría diez años y diría eso tendría el niño ayúdeme no lo podrías olvidar nunca porque sabes tú no lo tiraste al lodo pero tú no lo ayudaste a salir que es lo más sabio estamos dando clases aquí de primeros auxilios y todo lo más sabio y prudente sería buscar un lazo o una vara es to look for some type of rope agárrela pues mi hijo agárrela ya le va y ojalá que tenga buen brazo para que llegue hasta allá suelte el lazo y usted lo tiene que agarrar suelte el lazo una vara tal vez una vara larga a ver a ver agárrelo ahí agárre la vara pues que corra de más no corra de más usted olvídese agarre la vara no no que corra no córrase usted se le parece algo de eso a la realidad acompáñenme a tomar unas cervecitas que yo después lo acompaño a la iglesia no no córrase usted venga usted para acá más bien venga usted para la iglesia yo para su podredumbre no voy venga para acá si quiere usted quiere salvar o me quiere hundir dígame la verdad y con el instrumento lo salvas le arrojarías la vara o el lazo hasta que puedas sacarlo con tu fuerza espiritual y te agarras un poste del Espíritu de Dios y lo sacas Padre sálvalo Padre ayúdalo Padre que no se hunda Padre dame el poder para salvar esta alma pero te agarras duro porque si no con lazo y todo te tira allá el Evangelio es el instrumento que Dios nos ha dado para que salgamos al mundo que no es otra cosa que un fangal donde la gente se está hundiendo y solo nuestro mensaje puede librarlos de la muerte segura aquí tenemos el Evangelio cambia hoy tenemos un montón de gente que se nos fue para Cincinnati escúchame y tú por qué un sábado no vienes acaso no tienes una deuda con el que pagó por ti en la cruz acaso tú eres una élite espiritual y para ti hay otro tipo de mandatos tú crees que es más importante ir a no frills o hacer el laundry que venir a salvar almas es cuestión de amor o no lo tienes o se te está enfriando pero que yo creo pastor usted supiera a mí como me toca inexcusable eres hombre quienquiera que seas dice la Biblia hombre quienquiera que seas cualquier hombre sé de algunos que literalmente no pueden pero hacen algo para que otros vayan aquí está el agua aquí está los yo pago las copias para los pampletos yo ayudo para pagar el seguro del carro esta es una idea maravillosa que me dio el espíritu ahí ese carro hay que pagarle 2.500 ese carro anual hombre pastor se van para Cincinnati yo no puedo ir ahí hay 50 para la gasolina todavía hay que echarle gasolina con oración no funciona pero tenemos que hacer algo para que se salve el que está en el pango ahora eso es para el que no puede el que puede se tiene que venir un sábado aquí a buscar de Dios y a ir a predicar pastor que yo no sé yo no sé inglés para levantar una bandera no necesito levantarle en inglés levántale en español que a mí siempre me ven en las esquinas con esas banderas corriendo es para que no me pongan a hablar mucho en inglés pero hay que hacerlo porque se están hundiendo es real se están hundiendo en el fango y no los sacamos Ezequiel 33 8 y 9 cuando yo digiere al impío impío desierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino él morirá por su pecado pero tú libraste tu vida escúchame esto allá afuera cerca de ti en tu barrio en tu trabajo aún en tu misma casa puede estar Levi esperándote a ti Levi Mateo esperando una razón para dejar el banco de los tributos de los tributos con el que nunca ha podido ser feliz en tu viaje por el subway en el mall que visitas en la caja del McDonald's puede haber un ciego Bartimeo esperando que alguien le muestre la luz y que lo saque de las tinieblas en las que vive por ahí entre Kili y Lorenz puede estar la mujer del flujo de sangre con el presentimiento de que debe haber un Dios que la puede ayudar un saqueo debe estar esperando una razón que valga más que el dinero para cambiar su vida un saqueo está esperando una razón que valga más que el dinero para devolver lo robado a otro y para que la casa de él se llene de la salvación cientos de mujeres adúlteras y de endemoniados gadarenos cientos de paralíticos de betesda disfrazados de modernidad algunos con atuendos de drogadictos de prostitutas o de alcohólicos otros con disfraces de felicidad y de prosperidad todos deben ser salvos del pecado y la solución ya Dios la dio solo se requiere a alguien que tire la vara o el lazo por eso hoy Maranatha Dios te dice dale la mano que se están hundiendo son realmente muertos en vida que deben ser salvados a pesar de la actitud de rudeza que ellos demuestren dale la mano que se están hundiendo a pesar de lo superficial que es la alegría que demuestran tener dales la mano que se están hundiendo a pesar de la seguridad que les dé el dinero dales la mano que se están hundiendo a pesar de sus capacidades y de su conocimiento dales la mano porque se están hundiendo y escúchame y escúchame esto hijo a pesar de tus temores y tus limitaciones dales la mano porque ellos se están hundiendo y Dios te va a usar a ti cuantos hoy desean decirle señor yo quiero un cristianismo real de un amor real enséñame a amar lo que tú amas Jesús y a buscar en la tierra lo que al Padre se le perdió hombres y mujeres sin futuro listos para hundirse cuanto están listos para extender la mano levántate un momento quiero orar por ti shita rabat